...operativo en los alrededores del mercado que lo encabeza también una de las principales figuras del ayuntamiento licenciado Leonardo Palacio, director de recaudación del ayuntamiento municipal y en el día de ayer estuvimos confirmando que estos operativos empiezan a dar resultados y queremos compartir con él porque hace tiempo que no veíamos esas áreas, esas áreas del mercado municipal en tan buenas condiciones como lo vimos en el día de ayer en el palacio, saludos Sí, gracias, gracias hermano, a tus órdenes Bueno, ¿cómo van los operativos en los alrededores del mercado? Vemos que ya están funcionando Sí, excelente hermano, estamos haciendo por orden del señor alcalde esa limpieza vamos a decir en cuanto a las aceras que de hecho estaban todas ocupadas, igual las calles, las calles que es para todos nosotros transitar y de hecho habían personas que habían puesto chatarras para hacer negocios en el medio de las calles es increíble pero es cierto, ahora el señor alcalde ha estado bastante preocupado por eso y de hecho se comenzó a trabajar y los frutos están ahí y se va a continuar porque no fue que se fue ese día se limpió eso y que ya eso queda en el olvido, no, el señor alcalde le va a dar seguimiento a ese trabajo que se hizo Sí, palacio, precisamente anteriormente se había intentado de todas las maneras posibles limpiar esas áreas y desocupar las áreas peatonales pero no se ha logrado por lo mismo, se inician los operativos una o dos semanas y todo queda ahí ¿Ustedes tienen tan seguridad a la población de que eso va a permanecer ahora? Recuerda que para que eso dé fruto, lo único que hay es que darle continuidad, tal como tú lo has dicho si se hace el operativo y uno se desaparece de por ahí, pues a los dos o tres días todo va a volver a lo mismo pero si se le da continuidad, y menciono la palabra continuidad porque tú tienes que de ahora en adelante esas calles van a estar señalizadas y ahí va a haber siempre la policía de la DIC, AME, ¿verdad? y municipal van a estar muy atento a eso, eso es la orden del señor alcalde y ustedes pueden estar seguros que eso va a estar excelentemente como el pueblo demanda que es que las aceras y las calles estén organizadas, eso es lo que se busca en sí con esos operativos En el paso de las reubicaciones, Leonardo, ¿cómo ustedes se han hecho para poder reubicar a las personas que han estado en esas áreas? ¿Se han llegado algún tipo de pueblo con ellos para eso? En sí siempre ahí se hacen cosas en bienestar del pueblo, es la intención del señor alcalde pero recordar que si ahora mismo dos o tres personas o diez o doce, lo que fueren, agarran chatarras las ponen en el medio de unas calles y ahí empiezan a hacer negocios igual decenas de personas agarran y en las aceras ponen mil quinientos, dos mil plátanos y se ponen a venderlo ahí luego algunos podrán exigirle alguna ubicación para ellos, ¿verdad? al ayuntamiento pero de hecho no funciona así, ¿por qué no funciona así? Bueno, porque sería una forma como de chantaje, lo vería yo porque el ayuntamiento no le ha dado permiso a nadie para que se ponga en las aceras el ayuntamiento no le da permiso a nadie y de hecho la ley lo prohíbe que usted se ponga en el medio de la calle a vender y luego entonces quiere, eso es igual cuando una persona hace una casa a la orilla del río hacen esa casa, viene el río, se lleva su casita porque de hecho lo construyeron en un lugar a donde no está permitido que ni el mismo río, la naturaleza no lo permite y posterior a eso quieren que el gobierno le haga una casa y no debe de funcionar así Nos dice que ustedes han llegado a un acuerdo tras sostener algunos de los plataneros de permitir que se coloquen dos por día para no perder el fluido constante de los vehículos Tú sabes que alguna vez se malinterpreta pero se malinterpreta a favor de aquellos que quieren malinterpretar la cosa porque le beneficia Hablando con uno de los voceros, vamos a decir de unos 12 o 13 camiones que hay ahí a mí se me dijo que al día en vez de llegar todos por la mañana a las 4 y vender sus productos al mercado a las 5, vender su producto al mercado y después de las 9 salir de ahí y no estar en esa área vendiendo porque de hecho era algo desleal que solo iban a ir dos camiones pero esos dos camiones no eran que iban a ir y se iban a quedar ahí el día entero no fue así, no fue así en lo que quedamos es que iban a entrar dos camiones iban a vender esos dos camiones recuerden que pueden traer ambos de 25 mil o 30 mil plátanos cada uno traen esos 25 o 30 mil plátanos entran al mercado, le venden al por mayor y de ahí entonces se van el otro día igual vuelven dos más ya eso son cosas meramente de ellos de esa organización que tienen ellos como platanero ahora bien no fue que se le dijo en ningún momento que ellos se iban a quedar ahí en las calles vendiendo no fue así hay una situación también que a pesar de que se ha reorganizado el mercado y el área está toda limpia las personas que acuden ahí pueden transitar sin ningún problema es el cobro de las cuotas el aumento de esto que va de 20 a 50 pesos mira, ahí ocurre que expliqué los otros días los cubículos del mercado hasta el momento eran 182 esos pagaban desde 10 a 20 pesos y algunos 30 los colaterales, o sea los negocios que de hecho generan desecho sólido y que están en el mercado que hay que mantenerle el mercado limpio pues eso nunca han pagado o habían pagado igual algunas botánicas que pagaban 2 pesos eso se sabe que es totalmente prácticamente una burla pero bueno como aquí no había ningún tipo de organización se decidió la institución la institución decidió que el aumento sería o todo iban a pagar 50 pesos esos 50 pesos es para poder mantener 16 policías que hay ahí municipales para poder mantener esa limpieza que se hace diario que cualquiera que vaya hoy ve la diferencia antes había un gusano por todo lado hoy hay una limpieza en el mercado que usted puede ir a comprar su producto igual los miércoles hay una limpieza general me parece que los miércoles que se hace en el mercado entonces para mantener ese ese orden para mantener esa limpieza aparte del buen deseo que tiene el señor alcalde con el mercado que ustedes pueden estar seguros y es un mercadero que será prácticamente un mercado modelo estando ahí mismo porque hay muy buenas intenciones del señor alcalde entonces esos 50 pesos aún no es una cosa del otro mundo estamos hablando de 50 pesos para mantenerle 16 policías reitero para mantener esa limpieza y para mantener el orden ahí y el ayuntamiento le da mantenimiento es igual señores que la persona por ejemplo dueño de apartamentos los dueños de apartamentos eh tienen tienen un interés personal es algo privado usted vive en un apartamento y tiene que pagar de 10 a 15 a 20 o 25 mil pesos al mes a usted le entran 200 100 150 lo que fuere entonces usted tiene un sinnúmero de personas viviendo ahí y de ese dinero no me diga que usted no puede sacar 5 o 6 mil pesos para usted pagarlo para que le boten los desechos sólidos para que el ayuntamiento vaya dos o tres veces a la semana y les recoge esos desechos sólidos yo le invito a esos dueños de apartamentos a esos todo aquello a dueños de empresas que pasen por el ayuntamiento y otra cosa y por último es bueno decirle y aclararle que algunas personas por ejemplo tienen sus empresas y dicen bueno yo tengo una factura eh que me mandó el ayuntamiento yo no voy a pagar eso el ayuntamiento y he dicho esto y por último vuelvo y lo repito la constitución vía la ley 176 y 107 le da el poder a los ayuntamientos y esa ley entonces lo remite a la sala capitular la sala capitular crea su salvitio y después de tener eso en mano usted señor usted empresario que debe esa factura debe dos o tres o cuatro facturas ya de 30 mil 40 o 50 mil pesos recuérdese que cobrarle no sería una cosa del otro mundo porque ahí estarían los tribunales en caso de verdad entonces eso es todo y pasen pasen feliz de todo el día gracias a ustedes semana hablando sobre un tema interesante eh de el mercado municipal los mercados a nivel de república dominicana mantienen una eh no desorganización bueno la gente lo ve así sin embargo para ellos es algo normal todas las autoridades cuando llegan se enfocan en